Esta es una producción de Informedia. Será entre el 25 y 30 de julio cuando den inicio los trabajos de rehabilitación de los tramos carreteros Teotepec, Coyame y Catemaco-Santecomapan, después que personales de la Secretaría de Comunicaciones Ecom del Estado de Veracruz lo dieran a conocer, junto con representantes del presidente municipal de Catemaco, Eliott Cervantes Ramírez, y de las empresas que realizan estos trabajos. Se estima que sean alrededor de dos meses para el tramo de ocho kilómetros que comprende la vía Teotepec-Coyame y de tres meses para los 18 kilómetros desde Catemaco hasta Santecomapan, donde la inversión será de 38 millones de pesos. El gobierno del estado está presente aquí atendiendo las justas demandas de los vecinos, de las autoridades locales que han estado también muy pendientes. Esto es una gestión que también ha venido realizando el ayuntamiento de Catemaco. Y bueno, pues estamos aquí presentes atendiendo esas demandas y estaremos aquí permanentemente hasta que esos trabajos se realicen. Y bueno, pues estamos aquí presentes aquí disappears. Gracias por ver el video.